La presidenta electa de Solidaridad, Laura Bernstein Navarrete, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del gabinete de la presidenta municipal en funciones, Cristina Torres Gómez, para conocer los mecanismos de cooperación en las tareas del comité de enlace para el periodo de entrega-recepción. Por parte del gobierno, saliente la reunión estuvo encabezada por el secretario general del ayuntamiento, Alberto Faranfán Bravo, un encuentro muy productivo ya que se abordaron temas sobre los diversos tópicos de la administración pública, en especial el apartado de las finanzas, asuntos pendientes y en desarrollo los recursos con los que cuenta el gobierno municipal para que cuando asuman funciones la administración continúa en ese mismo ritmo y a tambor batiente. Bernstein Navarrete realiza los primeros pasos para la consolidación de su gobierno y en esa estrategia se llevarán a cabo las consultas ciudadanas en donde conocerá de primera mano las inquietudes de los ciudadanos y se establecerán compromisos que tendrá que realizarse durante los próximos tres años de gestión de la mano de Andrés Manuel López Obrador para regresar la paz y el progreso a solidaridad. Muy bien.